Estamos visitando el hogar de Doña Kumanda Kajekai, acá en el barrio Sangay. Nos hemos enterado de una situación muy penosa. Entrando por esta puerta, ustedes pueden ver, acostado a un joven de sólo 19 años, que lamentablemente a temprana edad no está en condiciones de enfrentar la vida, sólo se ha vuelto dependiente del cuidado, de la protección, de la alimentación de su madre, como que fuese un bebé. Son 19 años, es la edad de su hijo, ¿no? Sí, 19 años. ¿Cómo llegó a estar en esta situación? Es verdad, cuando estaba ahí, yo conmigo vivía, terminó la escuela, tres años de colegio, y el papá les llevó a Limón Indanza, y yo no sabía nada que a él, lo que le estaba pasando, y ya estaba postrado allá en Limón. Y mediante Junta Cantonal de la Niñez, me entregaron, yo recibí a mi hijo, que estaba en bien delicada de salud, llevé a Cuenca, le traje, ya estaba normal, sanito. Ya se bañaba, cambiaba, comía todo, cocinaba todo, pero ahora de nuevo se volvió a de acá, ya lleva cuatro meses así que ahí mismo se orina, se ensucia todo, todo, más que un bebé. ¿Por qué? Es por el motivo que ahora que hay un vicio para muchos jóvenes, para la adicción a la droga, y ahora ya se quedó mudo, no habla, nada, nada, no puedo saber qué siente, qué le duele, porque no puede hablar, sí, no puede hablar. Ahora le veo que tiene fiebre, se calienta caliente, no puedo saber qué le duele, quedó mudo, no habla nada. ¿Adquirió a qué edad esa adicción? Eh, ya lleva siquiera unos cuatro años. ¿En cuatro años se deterioró hasta ese estado? Sí, ya lleva un año que está así, pero en mis manos está ya cuatro meses así. Y la verdad que yo no puedo ni salir a trabajar en ningún lado, ni para la comida, nada. Y la rindo, gracias a Dios. La señora Isabel Sánchez me está ayudando con el cuartito que tengo aquí. La verdad, no tengo ni trabajo, nada, la señora me colaboró con el cuartito. Bueno, entonces el joven llegó a estar en esta delicada situación después de haberse vuelto un adicto. Es decir, estaba consumiendo droga permanentemente. Sí, sí estaba consumiendo, incluso estaba en el centro de rehabilitación de los alcohólicos las 24 horas, estaba casi dos meses. Y ahí lo que ordenó, me dijo que señora venga, dice, a retirar a su hijo porque ya no tiene curación él, porque va a quedar así, porque ya no hay como, hay que cuidarle más que un bebé porque se orina. Y yo, tengo que estar ahí, ahí, pendiente a él. A ver, adicción al alcohol y a las drogas a la vez. Sí, eso hacía él cuando salía, le casi no pasaba en la calle, amanecía en la calle, a veces no comía, se perdía dos, tres días. Yo no sabía dónde estaba, tenía que andar buscándole, todo. Amigos, esta situación nos pone en un dilema. Queremos obviar el nombre de este joven por respeto a su dignidad. Pero casos como el de él, hay cientos y quizás miles de muchachos que están inutilizando su vida con la adicción a las drogas o al alcohol. Lamentablemente, y esto es lo penoso, se aferran a eso, no quieren dejarlo. Le han cogido gusto a las drogas o al alcohol y aunque las familias hacen lo que sea posible, no consiguen su objetivo de alejarlos de estos vicios, salvo uno que otro que logra escapar de este infierno. Con todo el Estado está en deuda con la provincia de Morrala, Santiago, desde hace años se viene hablando de la instauración o de la creación de un centro de tratamiento para personas con adicción, adicción a drogas y alcohol, y aquello lamentablemente no se ha cumplido. Recuerdo en la época de Rafael Correa se ofreció aquello. Inclusive se dijo que tal vez donde funciona la escuela del milenio, que se tornaría un centro de tratamiento. Todo quedó en palabras. En la presidencia de Lenín Moreno se siguió hablando de esa probabilidad, no se cumplió. Ahora estamos en un nuevo régimen. ¿Será posible aquello? Todavía no lo podemos saber. ¿Qué necesita usted, doña Comandá? Verá, yo quisiera, tampoco yo aquí a este medio no he llamado para pedir mucho, sino que no avanzo. Lo que es la persona que tiene buena voluntad, sería que me colaborarían en cualquier cosa, lo que sea. O sea, a lo menos ahorita, como me ven y se encuentran, no tengo ni comida, ni lo que es vestuario para el joven, ni cobijito, en cualquier cosa, lo que sea. Y además, necesito, no es mucho un dinero que tengo que sacar la cédula de mis hijos que viven aquí, son tres. Incluido con él, tres, y no tengo para sacar la cédula porque me pidieron eso para hacer unos trámites en CEFAS. No tengo posibilidad, y esta semana me dijeron que saque lo más pronto para poderme ayudar. No tengo posibilidad, nada, para cuidarle a él. ¿Cada cédula cuánto vale? Posiblemente 16 dólares cada cédula. ¿Necesita para tres hijos eso? Sí, son tres. Y para poder hacer los trámites, ¿no? Sí. Bueno, historias como estas, hay muchas, amigos, agravado por la crisis económica, por la pandemia, la falta de trabajo. Con todo, amigos, entonces, ustedes vengan aquí, antes de entrar a la Escuela Jaime Roldós Aguilera, en el barrio Zangay. Aquí vive Doña Kumanda Kajekai. Sí, pregunten por ella, para dejar alguna ayuda espontánea, alguna ayuda solidaria que ustedes quieran hacerlo en dinero. ¿De qué manera, de qué otra manera pueden apoyarle? En lo que puede, en ropitas, si no es dinero, en cualquier cosa yo... Alimentos también. Alimentos también, sí. Porque no puedo trabajar, de verdad, no puedo dejarla él solo. Porque a ratos que le veo, parece que ya quiere, como digo, quedarse dormido. Porque está aquí, parece que le veo yo, noto que tiene fiebre y se quema, está ahí haciendo, expulsando, se haciendo fuerza. Ten que estar pendiente, no puedo ir a trabajar a ningún lado. Tenía trabajo y por ese motivo me retiré. Obviamente, ahorita ya no consume él, ¿no es cierto? No, nada. Claro, porque ya no puede caminar, no puede salir. No, no puede caminar nada, solo tengo que ir a jalar de la mano para hacerle bañar yo mismo, hacerle cambiar todo. Le hago yo como un bebé. Sí, porque se orina ahí mismo. Historias, amigos, que les contamos, no con satisfacción, pero con la idea de que ustedes puedan reaccionar generosamente de alguna manera para alivianar la carga de responsabilidad de Doña Comandá. Muchas gracias, Doña Comandá. ¿Algo más que quiera decirles? Sí, cualquier persona que me quiera ayudar de buena voluntad, puedo dejar mi número de teléfono para que me puedan llamar para cualquier cosa. ¿Cuál es el número? Mi número es 099-22-642-75. Ya saben, entonces, llamen a este número para ayudar a Doña Comandá Cajecay, que tiene a su hijo postrado después de haber consumido en solo pocos años, muy ácidoamente ha consumido drogas e inutilizó su salud, se malogró y se encuentra en un estado de postración. Desde el barrio Zangay, Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.